Debido a la transformación digital, existe un amplio número de profesiones y empleos que dejarán de existir, pues su trabajo podrá ser realizado por máquinas. Sin embargo, este es un dato interesante que se debe de tomar en cuenta ante la amplia variedad de profesiones existentes. Por lo cual, antes de elegir de forma definitiva una carrera o un oficio, debemos de considerar el tiempo que le queda de vida a la opción seleccionada. Es por eso que nosotros hoy te traemos las 10 carreras universitarias y oficios que desaparecerán en el futuro. Si quieres conocer cuáles son, te invito a que te quedes a ver el siguiente video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! 1. Taxista El perfil de taxista como lo conocemos actualmente está condenado a su desaparición desde la aparición de plataformas como Uber y Cabify, solo por mencionar algunas, por lo cual ya no habrá que levantar la mano para pedir un taxi, porque probablemente lo estarás haciendo desde tu smartphone con un comando de voz. ¿Tú qué opinas? ¿Es el final de los taxistas o solo es una transformación de este oficio? 2. Trabajador de imprenta y revelado de fotos Actualmente todo el mundo puede descargar un libro, un diccionario e incluso enciclopedias online en cualquier aparato electrónico, por lo cual esto causará la muerte a los libros en papel y por tanto el negocio de las imprentas, pues no será necesario llenar estanterías de libros porque la información ya la encontramos en internet, y si a esto le sumamos la gran importancia que se le está dando a la sustentabilidad, tarde o temprano esto llegará, incluso diversas empresas ya están evitando la impresión mensual de los estados de cuenta. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo le queda de vida al negocio de la imprenta? 3. Agentes de viajes ¿Sabías que muchas agencias de viajes se están reduciendo e incluso cerrando a causa de la digitalización? Pues ya no es necesario ir a una oficina para contratar paquetes de viajes, gracias a las páginas de internet de viajes que encontramos online podemos contratar vuelos y hoteles a precios muy accesibles, ya que esto hace que estas grandes empresas se ahorren muchísimo dinero en personal y renta de instalaciones. 4. Agricultores Debido a los avances tecnológicos, los ingenieros agrónomos y las grandes empresas que se dedican a la industria alimenticia y de cultivo, podrán llevar a cabo sus tareas sin necesidad de tanto personal y así crecer la rentabilidad. Pero aunque este oficio no desaparezca nunca del todo, el despoblamiento de las zonas rurales afectará gravemente a este sector, ya que está muy de moda migrar a las ciudades por otro estilo de vida. 5. Administración bancaria Los avances tecnológicos y de la banca online hará que todas las gestiones se realicen de manera digital, y por lo tanto ya no será necesario acudir a nuestra sucursal para realizar cualquier movimiento bancario, por lo que de alguna manera la gente será beneficiada en ahorrarse tiempo y dinero en ir a una sucursal, pues todo será mediante tu smartphone como ya lo estamos viendo, pero por otro lado una vez más la tecnología hará que muchas personas pierdan su empleo. ¿Tú qué opinas? 6. Carteros Como ya sabemos, las nuevas tecnologías condenarán a la extinción del oficio de cartero, pues la digitalización de toda la administración y de las relaciones empresariales conseguirán hacer desaparecer el correo en papel, debido a los programas gubernamentales del cuidado al medio ambiente, por lo que la figura del repartidor de cartas desaparecerá. ¿En tu país qué tan común aún es ver a los carteros? 7. Contadores Últimamente se ha visto con tristeza que la profesión de contador ha estado siendo menospreciada, y gran parte de esto tiene que ver con la tecnología. Y es que en un mundo donde cada vez es más sencillo ingresar nuestras pólizas y declarar impuestos a través de un sistema, los empresarios prefieren contratar solo unos cuantos contadores y muchos más capturistas para escatimar costos. ¿Qué opinas al respecto? 8. Taquilleros y operadores telefónicos Hoy en día, todos los puestos de trabajo que consisten en cobrar dinero e interactuar con las personas están en vías de la extinción, debido a la generalización de nuevos medios de pago, contestadoras automáticas y el avance en todo tipo de máquinas de cobro automático. Los empresarios prefieren hacer una sola inversión en una máquina o un buen sistema online de cobro que pagar mensualmente taquilleros. 9. Ensambladores Es decir, las personas que arman productos, que van desde iPhones hasta carros en cadenas de producción. Estos trabajadores pronto serán reemplazados por brazos robóticos, y es por ello que se predice que los ensambladores desaparecerán en un futuro, aunque hoy en día ya es muy común ver sistemas complejos automatizados armando todo este tipo de artefactos tecnológicos. 10. Obreros de construcción Al igual que los ejemplos anteriores, el obrero en construcción tendrá que desaparecer, pues su trabajo será reemplazado por robots más fuertes, más rápidos y más precisos. Robots que no necesiten descansar y que puedan trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana y no exijan vacaciones. ¿Qué te parece? ¿Qué tan lejano te suena este acontecimiento? Ojo, quienes actualmente se desempeñan en alguna de estas profesiones podrían aprovechar que tienen aún tiempo de vigencia para buscar un cambio. No será de la noche a la mañana, todo lleva su tiempo, pero sí será más rápido de lo que creemos. No se reemplazarán a todos, pero sí se disminuirá notoriamente la cantidad de personas requeridas. Espero que el video haya sido de tu agrado, si es primera vez que ves uno de mis videos te invito a que pases a ver mi demás contenido y si es de tu agrado te suscribas, no olvides activar la campanita de notificaciones, que tengas un excelente día y hasta la próxima.